La tarjeta no genera una señal sonora La tarjeta está buena, el daño está en el displejo La tarjeta está buena, el daño está en el displejo La tarjeta está buena, el daño está en el displejo La tarjeta está buena, el daño está en el displejo Falta refrigerante, manda al sensor a que mande la señal La tarjeta está buena, el daño está bien Es garantizado que el equipo está haciendo refrigerante digamos que si lo hacen por medio de una sola o solamente el sensor de descarga entonces puede que el sensor esté dañado y quedara o puede que el compresor esté descompresionado y que realmente se va a funcionar y quedara entonces ¿qué es? la tarjeta de la unidad interior manda una señal para que la compensadora de accidentes y esa señal se la da del sensor de descarga también esa es la primera de la unidad manejable ya le dice, venga estoy a 25 grados prenda entonces la condensadora prenda si nos da de 3 minutos la temperatura ambiente del interior no disminuye es el primer parámetro que viene si es específico la primera vez, venga yo 3 minutos trabajando y no tengo disminución al interior de la temperatura ambiente si es lo que sí esa es la primera la segunda efectivamente es que el sensor de descarga debe pasar de esta temperatura ambiente digamos algo así si se dejó o no se va a observar de que hay 25 grados esos debe estar pasando el estar de 22 grados esos va a pasar a 60 o 70 o lo que pida en base a la temperatura y la otra es la corriente de trabajo del equipo si el compresor trabaja 3 minutos y la temperatura ambiente y no va a durar un aumento en la corriente de consumo ahí el equipo se desembarraba por un gran refrigerante porque el compresor no está generando un trabajo no está comprometiendo nada entonces el tamperaje va a ser continuo eso es decir, 2 la temperatura ambiente ya trabajó 3 minutos y la temperatura ambiente no se dio y lo otro es que ya trabajó 3 minutos y la temperatura descarga sigue estando a temperatura ambiente esos son los 3 parámetros que analizan el grupo para poder decirlo hay una duda de realidad una pregunta si en la primera la falla es que ve la primera hay una que a los 4 o 5 detecte la misma falla es que va a generar error va a generar error pero digamos que todos los equipos tienen un modo de autodidactos entonces que más vamos a hablar de una valla de comunicación las vallas de comunicación como les decía en ocasiones suceden por el 12 parques entonces fijaremos con error usted puede apagar el equipo de contribución pero luego llega un momento en el que ya la tarjeta se abre pero eso no es un peligro porque las fallas de comunicación se pueden presentar por varias cosas entonces y así con todas las fallas entonces el motor el motor ¿qué pasa? el motor el motor empieza a girar la tarjeta envió una señal para que el motor empiece a girar a 800 revoluciones la tarjeta manda una señal para que el motor encienda al máximo hacia el motor el motor empieza a girar más dentro más dentro y no se hace y empieza a recorrer a cualquier persona y demás llega un momento en el que nos coloca el motor digamos que el motor va a bajar sus revoluciones y los sensores detengan eso y el equipo se empieza a armar hasta que el motor se da el motor se está Samuel lo que se hace es el motor que el motor que el motor es el motor no el motor pero el motor al centro del motor el motor ese motor no es un poco más, ¿cuántas minutos? ¿cuántas minutos? si, depende de una película hasta 60 minutos ¿sabes? si, bueno, es que depende de la configuración que tengamos en la temperatura el baile hasta 120 minutos por encima pero digamos que despacio ese mini es un mini estampano no va a estar ahí porque se puede trabajar o así, 20, 10 horas y el grupo no va a llegar pero el mismo va a mudar y a dónde irse la primera hasta un grupo de pasados de edad gracias